de la mañana. Y como ya lo comentaba Yuri, el día de ayer por la noche impactó directamente San José del Cabo, Baja California Sur, OLAF como un huracán categoría 2. En estos momentos se ha degradado una tormenta tropical, sin embargo todavía se encuentra sobre la línea de costa de este estado. Todavía estará favoreciendo algunas precipitaciones con acumulados que estarán rondando los 150 milímetros de lluvia en las próximas 72 horas. Todavía hay que tomarlo en cuenta porque las lluvias serán importantes. Tenemos el paso de ondas tropicales, la número 28, la número 29 y dos zonas de inestabilidad que estarán generando importantes lluvias a lo largo de este fin de semana. Y justamente nuestra siguiente imagen nos muestra el acumulado que esperamos en las próximas 72 horas. Como podemos ver, las lluvias más significativas se estarán concentrando hacia la porción sur y sureste de nuestro país. Lo que vemos en color amarillo son acumulados superiores a 100 milímetros de lluvia. Inclusive sobre Chiapas podrían estar rondando los 200 o inclusive hasta 300 milímetros de lluvia a lo largo de las próximas 72 horas. Estas dos zonas de inestabilidad, una de ellas sobre el Pacífico, se espera que evolucione. En el transcurso de los próximos cinco días tiene 60% de probabilidad de evolucionar a un ciclón tropical. Pero tenemos otra sobre el mar Caribe y esta también tiene alta probabilidad de evolucionar a un ciclón en los próximos días. Se estará cruzando durante este fin de semana parte del sureste favoreciendo estas precipitaciones importantes. ¿Cuáles son los termómetros que estaremos esperando en el transcurso de las próximas horas? En Hermosillo un cielo despejado con máxima de 36 grados. Monterrey con 33 y en San Luis Potosí esperamos un cielo parcialmente nublado con una máxima de 25. Hacia la porción media en Ciudad de México el día de hoy esperamos un cielo nublado con máxima de 22. Probable de tormentas en Cuernavaca con máxima de 26 grados. También Colima, Guadalajara y Tepic con probabilidad de lluvia. En Tepic esperamos una máxima de 28 grados. Las lluvias importantes para Jalapa, Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Campeche, Mérida y Cancún con una máxima de 30 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Yuri. Regresamos contigo con más información.